Gracias al auge, desarrollo y a la innovación en los sistemas aéreos remotamente tripulados, su presencia se ha hecho importante en los campos militares como en los comerciales. La Fuerza Aérea Colombiana, a través de la Jefatura de Seguridad y Defensa, además de la Escuela Básica de Aeronaves con el Comando Aéreo de Combate Nº 5, llevó a cabo en Río Negro, Antioquia, el primer seminario en el cual se trataron los sistemas tácticos de vigilancia aéreo remoto. La nueva tecnología de los drones no solamente incide en la parte militar, sino también en la industrial. Así como tenemos drones para la parte agrícola, para la parte meteorológica, y en este caso que nos trae hoy acá, que es el rescate de personas a través de drones. A través de esta tecnología podemos hacer un hallazgo más fácil de las personas, rápido, y a veces también nos ayuda a economizar gastos. Fueron dos días en los cuales los conferencistas y expertos en esta tecnología compartieron sus conocimientos a los asistentes en diversos avances, capacidades e implementaciones concernientes a estas plataformas. Su propósito consiste en la formación del personal militar y la operación segura estandarizada de drones, de tal manera que se vean favorecidas las misiones de protección territorial y el rescate a personal. Que empezamos a entender la lógica que tienen los organismos de socorro y de fuerza pública cuando utilizan estos elementos. Y finalmente nosotros, que somos receptores de toda esta tecnología en momentos de crisis, tenemos que comprender el alcance y la dinámica que esto genera en nuestros territorios. La Fuerza Aérea Colombiana lideró el evento contando con la participación de personal de rescatistas, binomios caninos y operadores de drones de la Policía Nacional, además de bomberos de Colombia y la gente de Dronsar Colombia, además del influenciador colombiano Ato, experto en tecnología UBA. Esa perfección nos da salvar vidas y eso es lo que queremos. Finalmente lo que queremos es seguir con nuestra misión de salvar las vidas. Es así como la Fuerza Aérea Colombiana continuará promoviendo escenarios que le apuesten a la innovación tecnológica y fortalezcan capacidades de seguridad y defensa. Fuerza Aérea Colombiana